Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 267.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. El régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir plenamente todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que pueda votar entre una alianza opositora y el FSLN si quiere cinco años más de dictadura con Ortega o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. Esta noche hablaremos sobre el tercer aniversario del inicio de las protestas de abril 2018 y el recrudecimiento del Estado policial en los últimos cuatro días que refleja el miedo de la dictadura para impedir a la ciudadanía expresarse en libertad. Les presentaremos el testimonio de los activistas de la Unidad Nacional, la Alianza Cívica, familiares de las víctimas de la represión sobre cómo los ciudadanos están desafiando la represión y el estado de sitio. Y aquí en el estudio tendremos como invitados a periodistas de dos generaciones distintas, Guillermo Cortés y Alberto Miranda, para conocer el impacto que está teniendo la represión en la prensa independiente. Hablaremos también sobre los pronósticos de los premios Oscar de la Academia de Hollywood este domingo con nuestro crítico de cine Juan Carlos Ampiez y al final del programa la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Nelson Lorío, padre del niño Taylor Lorío, asesinado durante la represión de abril de 2018, y Balbino Coleman, ex atrincherado de la UNAM Managua, fueron arrestados por la policía este martes 20 de abril y se encuentran recluidos en la dirección de auxilio judicial, denunciaron sus familiares. Los parientes de los dos opositores dijeron a la abogada John Arqui Martínez que consultaron sobre la detención y los oficiales que custodian el portón de auxilio judicial les dijeron que fue por el robo de un vehículo, una versión que no creen porque aseguran que los detenidos no saben conducir. La policía ha realizado varias detenciones arbitrarias entre el 16 y 20 de abril como método de represión para evitar manifestaciones en conmemoración de la rebelión de abril. En la mayoría de los casos, los detenidos han sido liberados pocas horas después. La Organización Panamericana de la Salud informó este miércoles que Nicaragua ha aplicado más de 38.000 dosis de la vacuna Covishield contra la COVID-19, donada por este organismo a través del mecanismo COVAX. La OPS detalló que entregó una plantilla estándar a todos los países para que reporten la aplicación de la vacuna entregada por COVAX, por lo que el reporte de Nicaragua no incluye la aplicación de la vacuna Sputnik V, donada por Rusia, y con lo que la vocera del régimen Rosario Murillo asegura que se inmunizó a 3.000 personas. Nuestra representación y también funcionarios del nivel central han conversado con las autoridades de Nicaragua y confiamos que la información sobre la aplicación de vacunas de COVAX irá fluyendo en base al despliegue de la vacuna. Debemos considerar que la información sobre la población vacunada, las edades, los grupos prioritarios, el calendario de vacunación, etcétera, va más allá de los acuerdos que puedan tener los países con la OPS o con cualquier otro organismo. Es una información que debe estar transparente y es un mecanismo que la población del país necesita, no solo para planificar la vacunación, pero también para aumentar la transparencia y la confianza en el proceso de vacunación. Murillo aseguró la semana pasada que el proceso de vacunación lleva un 35% de avance, sobre la meta de más de 160.000 inmunizados para el 30 de abril. Es decir que hasta la fecha deberían haber 58.000 inmunizados, pero la cifra dada por la OPS no coincide con lo dicho por la también vicepresidenta. El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro inscribirá su precandidatura este jueves 22 de abril en la Alianza Ciudadana. La Alianza Ciudadana, integrada por el partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido regional Movimiento Unidad Costeña, abrió desde el pasado 16 de marzo un proceso de inscripción de precandidatos presidenciales. Chamorro sería el primero en inscribir su precandidatura en este sistema, que está abierto por tiempo indefinido a cualquier aspirante. Chamorro también fue el primero en lanzar su precandidatura el pasado 27 de febrero, entre los actuales 10 aspirantes opositores. Los miembros de la Asociación de Transportistas de Nicaragua avanzaron en las negociaciones con sus clientes para poder incrementar el costo de sus servicios entre un 10 y 20 por ciento y así paliar el impacto del incremento en los precios de los combustibles en el país. La negociación de los transportistas de carga permitirá que los conductores puedan seguir operando sin pérdidas, pero no es una solución definitiva, porque si los combustibles continúan aumentando de precio cada fin de semana, tendrán que volver a pedir otro aumento o irse a un paro, como ya lo contemplaron antes de la actual negociación. La coalición nacional recurrirá al Partido Indígena Yátama para introducir sus propuestas de candidatos a magistrados electorales y de reformas electorales ante la Asamblea Nacional. En la convocatoria para presentar candidatos a magistrados, la Asamblea Nacional, controlada por la bancada del Frente Sandinista, estipuló que solo los partidos políticos con representación parlamentaria pueden presentar propuestas. Por esta razón, la coalición nacional ha decidido recurrir a Yátama, miembro de esta organización y antiguo aliado del Frente Sandinista. Queda una semana para que el próximo 28 de abril se termine el periodo de presentación de candidatos a magistrados electorales. Les recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada sobre los hashtag o etiquetas que dominaron las redes sociales en Nicaragua durante el aniversario de la rebelión de abril. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos al tema del momento. El recrudecimiento del cerco policial durante el tercer aniversario de las protestas de abril 2018. ¿A qué le teme la dictadura Ortega Murillo, que ordenó un gran operativo policial, incluyendo capturas y secuestros de ciudadanos? Y Beth Munguía conversó con defensores de derechos humanos, activistas de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica y algunos de los protagonistas de estas nuevas protestas y nos cuenta la historia. El día domingo, en la noche, frente a la justicia de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, la casa donde habito, la sorpresa mía es que después de venir del trabajo, estaba el mero comisionado y apellido Madriz. ¿Ustedes se creen que un día me les voy a doblegar? ¡Aquí no se rinca nadie! Si no me equivoco, aquí en Juigalpa Chontales, y estaban un sinnúmero de antimotines, de lo cual me sorprendieron, pues porque siempre ponían como dos, cuatro policías. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! El domingo 18 de abril se cumplieron tres años del inicio de las protestas masivas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Me agarró el comisionado, el cual se bajó de la camioneta, agresivamente, porque ahí aparece reflejado en el video de esa noche, agresivamente me pidió los documentos, me suspendió en ese momento, me quitó la licencia y la circulación de la moto, me mencionó a mi madre, me trató de hijo de pez, ya, hijo de pez, así vulgarmente, como cualquier persona vulgar. El régimen incrementó el despliegue policial, provocando un aumento de la violencia contra la ciudadanía. Las agresiones son precisamente hostigamientos, hostigamientos permanentes, seguimiento, pero han llegado al extremo de meterse a la casa, allanar las casas de manera violenta, revolverlas todas y robarlas, porque aquí ya no se puede hablar de incautación ni de una figura que tenga, que sea la que le correspondería hacer en una investigación penal a una policía común y corriente. Entonces, entraron arbitrariamente a mi casa, totalmente, con perros policías y solo estaba mi mamá ahí con ellos. Estaba mi mamá, solamente ella estaba dentro de la casa y rebatieron todos, entraron como Pedro por su casa. Y eso creo que algo sin ninguna orden de cateo ni nada de allanamientos, nada, nada, nada. Solo entraron y la señora la sentaron, hicieron preguntas, le pidieron una escritura de la casa. ¡Viva Nicaragua Libre! Entre el 16 y el 19 de abril, el CENIC recibió 89 denuncias de violaciones a los derechos humanos y el monitoreo azul y blanco conoció 350 incidencias entre el 15 y el 19 de abril. Más de 200 hostigamientos, Managua, Masaya, León y Carazo son las ciudades más afectadas. Patrullaje en todos los departamentos. Si bien hay municipios alejados donde no hemos podido recolectar información, no sabemos, pero sí podría decirte que hasta en la isla de Ometepe había patrullaje. La Guardia Horteguista Asesina, aquí en mi casa, le saluda a sus amigos Juan Bautista Guevara Carballo, encarcelado y preso político de aquí de Ticuante, ahí está, miren, la Guardia Horteguista Asesina, ahí está, pueden ver, miren, ahí está, ahí está. Nelson, este Lorío, el papá de Teler Lorío y Balvino Coleman están detenidos, supuestamente por el robo de un vehículo. Es lamentable, pues, de que esté sucediendo esto con don Nelson y más por Balvino, es un joven estudiante expulsado de la UNAM Managua. Nos queda más que todo esperar, que los liberen. Quiero decirle al régimen que haga lo que haga, no nos vamos a rendir. Él está ahí adentro, pero yo estoy aquí afuera exigiendo justicia por la muerte de mi hijo Teler Lorío y por la liberación de mi esposo y su amigo Balvino. ¡Suéltelos! ¡Suéltelos! ¡Malditos asesinos! ¡Malditos asesinos! ¿A dónde se quiere llevar la vía francesa? ¡Que se van! ¡Se van! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva 19 de abril! La represión policial es generalizada en todo el país, pero la forma de reprimir varía según el departamento. Que hubo prácticamente una resistencia firme en contra de la agresión, porque no se le puede llamar de otra manera al comportamiento de la policía de manera oficial. Incluso estaban siendo encabezados por jefes, no era la tropa, era jefes dirigiendo los operativos agresivos en contra de las personas. Ortega sabe que su única fuente de poder en estos momentos es la fuerza. Sabe que el estado policíaco es una necesidad vital para la dictadura. El temor que ha reflejado y que refleja siempre al cumplirse los aniversarios de la insurrección es un indicativo de lo preocupados que están por perder el control de las calles. Mi nombre es Yadira Sosa, soy de Matagalpa. Tengo la visita de la policía. Mucho gusto. No soy delincuente, soy una ciudadana correcta que vengo de mi trabajo y me llevo con la honorable sorpresa. Yo sé que no los culpo, ustedes son maldados, pero me da mucho pesar que la policía debería de ayudar a las comunidades donde están asesinando a las personas. Deberían de estar en los virales donde hay gente que los necesita. Me da mucho pesar, muchachos. O no, correctamente sí. Como les reitero, yo soy profesional en una ciudadana correcta y me duele, les juro que me duele verlos aquí en mi casa. Reitero, yo no soy delincuente y me da mucho pesar, muchísimo pesar. Yo sé que ustedes son padres, yo sé que ustedes son hijos de alguien. Y espero que algún día esto quede para la historia. Nadie quiere dictadura. Dictadura fue Somoza, dictadura es Ortega. Y ustedes lean la historia para que nadie los engañe. Aquí ha sido peor desde que está el comisionado Fidel Domínguez, que fue como para él 22 de agosto del 2018. Pero aquí es feo, o sea, la persecución, la presión. Cómo te andan persiguiendo en las calles. Es una intensidad, es una barbaridad de policía lo que andan en las calles. A pesar de la vigilancia permanente, la oposición burló el Estado policial para manifestarse. La clave del éxito es estar organizado, porque eso te ayuda a tener mayor coordinación entre los diferentes grupos que van a hacer los piquetes. Saber, por ejemplo, hay rondas de monitoreo, personas que pasan en su vehículo y te dicen aquí está la policía, aquí no está la policía, ahorita está despejada la zona. Y eso nos permite a nosotros poder entonces decir, bueno, ahora es el momento para realizar una protesta. Vimos pintas, vimos papelillos, también se hicieron otras cosas como conciertos y foros radiales para ir haciendo esa conciencia. Pero sí, el llamado es contundente, es regresar a la calle, vencer este Estado policial. No hay otra forma. Si queremos reforma, si queremos una salida de este régimen, debemos hacer presión, presión interna. Y eso no se hace de las oficinas. La lucha está en la calle. Las expresiones individuales de protesta activaron la solidaridad de la población. Pude sentir ese espíritu de abril nuevamente en parte de la población, por lo menos en parte de la población. Y un gran ejemplo, en la población que muchos se decidieron y no dejaron pasar el momento y aprovecharon para hacer protestas pacíficas, pero de gran contundencia contra la dictadura. Ortega ha demostrado su incapacidad de aniquilar la resistencia cívica. Aunque ha tomado el control de las calles, la resistencia cívica se manifiesta de diferentes maneras. Buscando los espacios posibles para expresar el descontento contra el gobierno, pero también siempre retomando la persistencia en todos aquellos espacios donde el régimen tiene mayores dificultades para contener esta resistencia. Luego de dos años y medio bajo el Estado policial de facto, la resistencia continúa creciendo en la antesala de un proceso electoral. Como defensores de derechos, nosotros estamos alistando mecanismos para la denuncia de lo que hemos vivido estos tres años. Pero también esperamos un poquito más de alicientes en estos momentos, que hay mucho deseo de participar. El tema electoral siempre mueve y esperemos que sea conducido para que podamos salir del régimen. Toda la gente es con gran indignación, con desesperación. Hagan algo, hagan algo, pero al mismo tiempo nosotros consideramos que uno de los problemas más serios es el temor, es el miedo infundado, fundado, muy fundado que la gente tiene. No estamos haciendo nada malo. Es un pecado acaso pedir nuestra libertad o expresarnos de las inconformidades que hace el actual gobierno. No es pecado, es nuestro deber y nuestro derecho. Pero también aquí les digo de que aquí no se rinde nadie, que seguimos aquí luchando contra esta dictadura criminal. Viva Nicaragua Libre y de que se van, se van. Eso es lo que ocurrió hoy en el cuarto día consecutivo de represión desatado por el Estado policial. La otra noticia es la condena en Estados Unidos al ex policía Derek Chauvin, quien fue hallado culpable por un jurado por el asesinato por asfixia del ciudadano negro George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020. La muerte de George Floyd quedó grabada en las redes sociales cuando exclamó no puedo respirar y provocó una ola de protestas en Estados Unidos contra el racismo policial. Mientras tanto, en Nicaragua, el asesinato del niño Alvarito Conrado a manos de un paramilitar que lo impactó con un disparo en la garganta y exclamó me duele respirar cumplió ayer tres años de impunidad. El asesino de Álvaro Conrado está claramente siendo protegido por el jefe de la policía Francisco Díaz, por el jefe supremo de la policía Daniel Ortega y por la vicepresidenta Rosario Murillo, que dio la orden del vamos con todo. Y a propósito de estos crímenes que se encuentran en la impunidad, les recordamos que aún pueden bajar y leer de forma gratuita el libro digital de Confidencial Los Crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo. Esta es una recopilación de 28 artículos, reportajes e investigaciones publicadas en Confidencial sobre la matanza de abril, la operación limpieza y la demanda de justicia. Para adquirir este libro, lo único que tienen que hacer es visitar confidencial.club o el programa de membresía en confidencial.com.ni para llenar un formulario con sus datos y obtenerlo de forma gratuita. Hoy se cumplen tres años de impunidad del asesinato del periodista Ángel Gaona, director del noticiero El Meridiano en Bluefields, la agresión más dolorosa que ha sufrido la prensa independiente en una escalada de violencia que continúa hasta hoy. Conversamos con dos periodistas de distintas generaciones para conocer cómo se hace periodismo hoy bajo el estado policial. Ellos son el profesor Guillermo Cortés Domínguez, periodista, escritor y director del Centro de Análisis Nicaragüense de Opinión Pública, y Alberto Miranda, joven periodista de literal periodismo ciudadano, y esto fue lo que nos dijeron. Guillermo, hoy se cumplen tres años del asesinato del periodista Ángel Gaona, que se encuentra en la impunidad. ¿Cómo valora las consecuencias de este asesinato para su familia, para el periodismo nicaragüense en general? Bueno, esto es algo dramático realmente, es terrible, es como un mal sueño. El periodismo nos devuelve a las peores épocas que hemos vivido con los asesinatos de Pedro Joaquín, de Vilestigua y de otros compañeros, porque hay cuatro o cinco periodistas más asesinados en los últimos 40 años. Y para el periodismo es un recuerdo de que decir la verdad, de que informar a la población no puede costar la muerte. Sin embargo, por otro lado, vemos que el periodismo no desiste. Y por eso, antes de decir algo, yo quisiera repetir una palabra de la directora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que retrata del cuerpo entero al periodismo de Nicaragua. Ella escribió que los periodistas de Nicaragua son valientes y hasta heroicos. Ahora, en lo que hemos visto en estos tres días de conmemoración de los primeros tres años de la rebelión de abril, es un recrudecimiento del asedio policial contra los activistas, los opositores, incluidas las víctimas, los familiares de las víctimas de la represión. Ayer capturaron a Francis Valdivia, la presidenta de AMA, y esto puede empeorar. ¿Se puede hacer periodismo bajo estado de sitio? Se está haciendo. Y es algo extraordinario. Quizás en gran parte de la existencia de decenas de plataformas digitales que no han cesado de informar en ningún momento, a pesar de la represión. Hoy, por ejemplo, Calúa y Jessilet, dos periodistas de la Costa Caribe, no pueden salir de su casa. Y Carlos Eddy Monterrey, otro periodista de Bluefield, no pueden entrar a su casa. Esa situación la tienen otros periodistas que han sido judicializados, han sido multados, o son asediados, o son retenidos en las coberturas, como creo que le pasó a Alberto. Es una situación muy irregular y, sin embargo, los periodistas siguen informando. Es decir, hay una toma de conciencia, hay una convicción muy fuerte en el periodismo de Nicaragua y creo que, por primera vez, hay un gremio bastante cohesionado que no responde a ningún grupo de poder, a ningún grupo de presión en nuestro país, solamente a las obligaciones que le manda su profesión. Es decir, informar. Alberto, vos has sido una de las víctimas más recientes del asedio policial. ¿La policía te detuvo cuando estabas cubriendo una noticia o después que la habías cubierto? ¿Por qué? Bueno, fue luego que yo estaba cubriendo, que había cubierto la protesta de un ciudadano para exigirle unidad a los bloques opositores. Yo me dirigí a sacar dinero a un cajero en Maxi Valí en la pista del Dorado. En ese momento, cuando me fui a un puesto a desayunar, llegaron dos motorizados con cuatro policías, dos motocicletas con cuatro policías, y violentamente ellos me dijeron que me levantara, que me levantara o ellos me levantaban. Yo, pues, tuve que levantarme, acceder de esa manera violenta, creo que a cualquier persona le hubiera intimidado. Me dijeron que le diera el celular, yo le respondí que no le iba a dar mi celular porque era de mi propiedad, que yo lo había comprado, que era mío. Y el policía agresivamente me estaba repitiendo una y otra vez que se lo diera, luego que le abriera la mochila, le abrí la mochila, llegaron luego tres motocicletas con cinco paramilitares. Uno de ellos me arrebató violentamente el celular y me dijo que le pusiera la contraseña, que le pusiera el patrón, porque si no me iban a golpear. Yo nunca le di el patrón de mi celular, lo que hice fue quitárselo y ponerle la huella dactilar. Ellos comenzaron a revisarlo, posteriormente llegó una camioneta con un comisionado, no sé cuál es el nombre, la verdad, llegó un comisionado, si estoy seguro, con dos policías. Uno de ellos comenzó a grabarme y el otro a gritarme palabras oeses, a ofenderme continuamente, a empujarme. Posteriormente el comisionado se bajó de su camioneta y fue hacia... porque yo estaba recostado en unas barandas quedadas hacia un cauce. Entonces él volvió a ver hacia abajo y dijo, está fuerte la caída. Está fuerte la caída. Lo volví a ver así. Sí, le respondí yo, está fuerte la caída. No te estaba hablando a vos, le estaba hablando a él. Y pues, lo que yo consideré es que hubo una amenaza, una amenaza prácticamente contra mi integridad física, una amenaza de muerte básicamente en ese momento. Ahora, ¿cómo te acosa la policía? Vos cubriste un evento, cubriste la protesta de un ciudadano, no sé si lo filmaste, en ese momento había personas alrededor de ese lugar, había policías, ¿la policía te siguió para hacerte estas amenazas? No había ningún policía en ese momento. Lo que pasó es que en el lugar concurrían bastantes motocicletas, unas sin placas, otras con placas, pero pues era más que obvio que andaban en la zona, imagino que personas de civil que trabajan en colaboración con la Policía Nacional. Entonces, supongo yo que yo le había pedido un aventón a unos colegas de CDNN, que ellos me fueron a dejar ahí mismo en Maxipalí. Quiero hacer un paréntesis en esto porque es un poco difícil aceptar que unos colegas, uno de estos días que estaba teniendo una plática con varios de ellos, me decían que, o me estaban queriendo hacer ver como que yo tenía la culpa, que yo tenía la culpa por haberme quedado cerca del lugar, pero considero yo por qué tendría que estar mal yo, si son ellos los que están mal, son ellos los que están atropellando mis derechos constitucionales. Es decir, no existe libertad de movilización en un lugar como periodista, porque bien en claro le dejé a la Policía Nacional, oficiales e incluso a los paramilitares simpatizantes del frente que yo era un periodista más, que yo era un periodista que me habían enviado por parte de Literal Periodismo Ciudadano a cubrir. ¿Este es un hecho excepcional en tus coberturas de prensa o es una tendencia generalizada? ¿Te ha ocurrido otras veces a vos u otros colegas? Sí, ya en lo personal sí me ha ocurrido varias veces. De hecho, el policía que me agredió y que me dijo que no pusiera la denuncia en ningún medio de comunicación, que me iba a golpear cuando me volviera a ver en el Holiday Inn, ese policía está ahí normalmente. Otros colegas ya han sido víctimas de este oficial también. Noel Miranda, de Artículo 66, ha sido una de las personas agredidas por este policía. También yo he sido víctima desde que comencé a ejercer el periodismo en el 2019. Fue una vez que un oficial le dio órdenes cuando estaba cubriendo un piquete express a un trabajador de Vipsa, de la empresa Vipsa, para electrocutarme. De hecho, ahí están los videos. Ese fue uno de los otros incidentes. Y en repetidas ocasiones también, cuando vamos a cubrir conferencias de prensa, los oficiales nos agreden o nos insultan y toman fotografía a nuestros documentos. Guillermo, el domingo 18 de abril vos saliste a hacer una protesta ciudadana, solitaria, con una bandera azul y blanco, en la colonia del periodista. La policía llegó y te detuvo. ¿Por qué te detuvo? ¿Cuánto tiempo le tomó a la policía llegar a detenerte? Bueno, en broma yo le digo a algunos de mis amigos que el día anterior comencé a pensar en salir al día siguiente y que podría ser una reacción secundaria de la vacuna que me puse hace algunos días. Pero realmente fue un imperativo moral que yo sentí, porque hay muy pocas expresiones. En estos días ha habido bastante. Yo creo que este es el gran problema de la oposición azul y blanco, que lamentablemente por diferentes razones no ha podido articular una estructura de resistencia pacífica ciudadana organizada en todo el país o en las regiones más importantes donde hay más bases sociales. Entonces, estas pequeñas cosas después se proyectan de una manera desmesurada por la falta de ellas, ¿verdad? Yo estoy claro de eso. ¿Pero cómo llegó la policía y qué te dijo? Bueno, sí. Yo antes de salir con mi bandera fui a dar una vuelta a la mazana para comprobar que no había nadie, ¿verdad? Que no había moros en la costa. Y en efecto no había nadie. La noche anterior había concertado con una vecina que tomara el video, ¿verdad? Y entonces salí y extrañamente no había caminado ni dos cuadras cuando ya tenía dos motociclistas a mi lado con cuatro guardias. Y me arrancaron la bandera violentamente. Pues me la quitaron, me detuvieron, me interrogaron, pero no me golpearon. Pues debo decir que no me golpearon. Bueno, sí, fue una grosería verbal y un acto que coarta mis derechos. Y así como en el caso de Alberto, que él cuenta, ¿verdad?, como si nada, estas cosas como ser humano para uno están llenas de un intenso dramatismo que quizás en ese momento no se expresan, pero después uno procesa y siente. ¿Cómo reacciona la población, los ciudadanos, los colegas? Hay temor, la gente toma distancia, hay solidaridad. Y solo te recuerdo que a Sergio Beteta, por enarbular la bandera azul y blanco en diciembre, bueno, le atribuyeron incluso delitos comunes y lo condenaron a cinco años de cárcel. Sí. Han habido múltiples expresiones de solidaridad, por supuesto. Hay una persona, yo camino todos los días en la colonia, hay una persona con la que nos saludamos y esta vez no me devolvió el saludo. Ella es parte del orteguismo en la colonial periodista, pero esa es la excepción. Y me llamó la atención una llamada de los Estados Unidos, de un nicaragüense que tiene varias décadas de estar allá, y me dijo, mira Guillermo, vos tenés que pensar en tu edad, te imaginas en la cárcel, y todas las carencias. No es lo mismo un joven. Entonces, estas son expresiones de solidaridad y también expresiones de júbilo, ¿verdad? Y yo me siento muy contento por lo que ocurrió, pero eso no quita el problema de fondo que yo te he señalado. ¿Cómo ves el futuro, Alberto? Los próximos meses vamos a un periodo incierto de violencia de Estado policial, presuntamente una campaña electoral. El periodismo está en el blanco del Estado policial. Efectivamente, Fernando. Yo pienso que en los próximos meses esto podría, ¿verdad? No quiero adelantarme a los hechos, pero esto podría recrudecerse. Incluso los espacios para las y los periodistas podrían cerrarse aún más. Posiblemente, lo que yo creo, ¿verdad? Conforme a lo que estoy viendo en todo este tiempo que he llevado de ejercer mi carrera, ¿verdad? Pienso yo que es muy probable que el régimen pueda cerrar los espacios a los medios de comunicación en las juntas receptoras de votos. Y creo que eso va a obstaculizar nuestro trabajo. Va a ser muy difícil el acceso a la información pública que de por sí ya viene cerrándose desde el 2007. Vos decís hace un momento, Guillermo, que a pesar de esta situación el periodismo persiste, se hace periodismo. La pregunta es la calidad del periodismo que se está haciendo hoy en Nicaragua con estas obstrucciones, con esta amenaza sin acceso a la información pública. Vos también estás monitoreando como analista y como profesor la calidad de la prensa. Bueno, obviamente que es muy difícil hacer periodismo de investigación. De hecho, en la normalidad, muy pocos medios y periodistas lo hacen. Además, es demasiado caro. Y en esta circunstancia, mucho menos expresiones de ese tipo de periodismo encontramos. Y el periodismo, además, tiene que luchar contra una tendencia que en estos contextos suele manifestarse, que es la de convertirse en activista. Ese es un tremendo desafío para que el periodista pueda seguir comprometido únicamente con decir lo que está pasando. ¿Podemos vacunarnos los periodistas contra esa tendencia? Sí, hay una vacuna formidable, se llama ética, pero es un proceso de toma de conciencia, porque la ética no es un manual, aunque lo tengan muchos medios de comunicación, que administrativamente uno lo lee y ya, es un periodista ético, porque esto requiere asumir esos principios voluntariamente y subordinarse a ellos en la práctica. Así que, al momento de estar escribiendo una nota, no poner los nombres de una niña o de un niño que han sido violados, por ejemplo, de la misma manera, no adherirse a un lado de una información que se produjo, porque ese lado está comprometido con la causa azul y blanco. Ese es el gran desafío que tenemos. El próximo domingo se llevará a cabo en Hollywood la ceremonia de entrega de los premios Oscar, y ahora nos comunicamos hasta Miami con nuestro crítico de cine, Juan Carlos Ampié, para conocer cuáles son sus pronósticos. Juan Carlos, ¿cómo cambió la pandemia de la COVID-19, la industria del cine y la competencia de las películas que se van a llevar a cabo este domingo en la ceremonia de los Oscars? Mira, la industria se enfrentó a un impase porque se tuvo que suspender la producción de películas, propiamente dicho, la filmación de escenas en estudios, en lugares cerrados, con técnicos y con personal artístico, y eso es un obstáculo muy serio, pero que tiene más que ver con la distribución a posteriori, y pues se atrasaron unos procesos que no necesariamente afectan a esta edición del Oscar, porque yo creo que la mayoría de las películas que están en competencia ya habían completado la parte de producción propiamente dicha, pues la de filmación, digamos. Sí la afecta en términos de distribución y de difusión hacia el público. La mayor parte del público ha consumido estas películas en su casa, en su televisión, y eso es extensivo también a los miembros de la academia. Para efectos de este Oscar, la principal afectación tiene que ver con la tradición de campaña, digamos, cuando te van a nominar a un Oscar o cuando sos susceptible de ser nominado, entras en un círculo de actividades sociales, en las cuales los actores y los técnicos interactúan con miembros de la academia, y digamos que hacen lobby por su causa, pues. Y eso sucede antes de las nominaciones y después de las nominaciones en el periodo de votación. Ninguna de esas actividades sociales fueron permitidas en este contexto. También se suspendió la exhibición teatral de películas para los miembros de la academia. Entonces ellos también vieron esta película en sus pantallas de televisión o en sus cines caseros, que no es necesariamente la misma experiencia. Esa tendencia que estás describiendo del cine casero a través de los servicios de streaming de Netflix, de Amazon Prime, ¿es ya un hecho definitivo, irreversible, o el cine está regresando a las grandes pantallas? Es un fenómeno interesante. Yo creo que de alguna manera esto nos dio una probadita de lo que será el futuro, en el sentido de que generacionalmente el cine está siendo desplazado como principal fuente de entretenimiento, o fuente de referencia de entretenimiento. Las nuevas generaciones, tus nietos, por ejemplo, probablemente juegan más videojuegos que el tiempo que dedican a consumir películas. Entonces, en el próximo cambio generacional, pues probablemente las salas de cine van a ser un poquito como los teatros de ópera. Van a tener públicos relativamente pequeños y bastante maduros, y la mayoría de la gente va a consumir películas y todavía las compras, sí las va a consumir, pero las va a consumir más probablemente a través de la televisión. Pero sí te diría que una vez que superemos la pandemia, realmente la gente va a tener un repunte de visita al cine, porque la gente está desesperada por salir de su casa, por tener vida normal, y los adultos ahora para nosotros pues todavía ir al cine es una actividad normal y de referencia, y algo que nos gusta y algo que ansiamos hacer. Vamos a las nominadas que están en competencia este domingo. La película Mank es sobre la historia del guionista, de la gran obra clásica de Orson Welles, el ciudadano Kane, es la que tiene más nominaciones, pero no es la favorita. O sea, la saca esto de la competencia. Mira, yo creo que Mank es un caso de estudio porque su principal, digamos, su razón de ser, que es estar conectada con Citizen Kane, se termina convirtiendo en una especie de maldición, porque te genera un montón de expectativas sobre lo que la película debe ser. Vos crees que vas a ver un making of, vos crees que vas a ver una historia sobre Hollywood, pero realmente lo que terminas viendo es casi que un ensayo sobre responsabilidad artística y sobre un personaje que no necesariamente está en tu radar, pues, que es Herman Mankiewicz. De la misma manera, o sea, entonces, cuando ya ves la película, yo creo que la mayoría del público se siente un poco alienado, porque es un mundo que es completamente ajeno para ellos. Y de la misma manera, la gente que está bien conectada con el cine, los cinéfilis, los que conocen la historia, encuentran una película que se toma demasiadas libertades con la historia real. Entonces, Mank termina siendo una película para nadie. Es demasiado libre para los puristas y es demasiado insular para el público en general. Entonces, creo que es como un patito feo. Pues, a mí me gustó, pero entiendo que está como en tierra de nadie. La película Nomadland, que no sé cuánta gente habrá tenido la oportunidad de verla acá en Nicaragua, de una directora de origen chino, ha arrasado los premios de los sindicatos gremiales, de los directores, la opinión de los críticos. ¿Esta es la favorita? Yo creo que sí. Yo creo que Nomadland es la favorita y probablemente es la mejor película en competencia. A mí me hace falta ver todavía una de las nueve nominadas a mejor película. Se llama Minari, pero creo que sí. Yo te diría que sí. Es una película muy particular, muy de nuestro tiempo. Creo que está disponible en los cines en Nicaragua. Entonces, probablemente, espero que bastante gente ya la haya visto. El caso de Chloe Zhao es muy interesante. Ella es de nacionalidad china, pero su formación es académica en Estados Unidos. Ella estudió en la Escuela de Cine de Nueva York, fue alumna de Spike Lee. Y tiene una posición muy interesante porque no solo es la primera mujer de origen chino o asiático nominada a mejor dirección, sino que también se puede llevar hasta cuatro estatuillas esta noche. Porque ella también editó la película, ella también figura como productora, además de ser directora, y creo que también tuvo que ver en el guión. Entonces, es una posición muy inusual la de ella. En esa película también compite para mejor actriz Frances McDormand, que también es una de las que está, al menos en la lista corta de la posible ganadora. Sí, Frances McDormand ha ganado muchos premios de la crítica en todo este proceso. Lo que tiene en su contra es que ganó recientemente. Ella ganó hace un par de años por aquella película que se llamaba Tres Rótulos Fuera de Ebbing y Suri. Entonces, tal vez la gente puede sentir que es demasiado pronto para darle otro premio. Si bien es cierto que la película básicamente está construida sobre ella, y existe gracias a ella, pues, en ese sentido su mayor competencia puede ser Kari Muligan, que tiene la segunda nominación de su carrera por Hermosa Venganza. El título original es Promising Young Woman, que además es una película que ha dado mucho de qué hablar, porque trata el tema de la violencia de género, pero con un lenguaje de thriller y de comedia oscura que la hace bien particular. En la categoría de mejor actor está otra vez el veterano Anthony Hopkins, por esa película que se llama El Padre, y también Chadwick Boseman, que falleció recientemente. ¿Puede la academia otorgarle el premio póstumo a este actor? Lo más probable, mira, realmente yo creo que están mano a mano los dos. La historia de Boseman es una cosa muy trágica. Murió apenas de 43 años de edad cuando estaba, digamos, empezando la mejor etapa de su carrera, pues tenía un gran éxito de taquilla en su currículum con Pantera Negra, y estaba cosechando muy buenas críticas con sus películas. Entonces, realmente es el favorito sentimental, digamos. Y también su actuación es muy buena. Él es realmente el protagonista de Matt Rainey's Black Bottom, aunque el título haga alusión al personaje femenino de Viola Davis. Sin embargo, la actuación de Anthony Hopkins es excelente, es muy buena. Él es un veterano, es casi el opuesto perfecto de Boseman, porque tiene una filmografía larguísima, de décadas, ha ganado antes, y su perfil es como el perfil de la actuación que la academia suele premiar. Pues tenés a un veterano que te está dando como su último burra, y además el tema es un tema muy sentido y la película lo retrata muy bien. Pues él interpreta a un jubilado que empieza a sufrir los embates de la... No te aclara la película si es senilidad, si es Alzheimer, pero su memoria pues ya lo está traicionando, y realmente es una actuación extraordinaria. Está entre esos dos realmente, creo yo. Hay otra veterana que ha sido ocho veces nominada, nunca ha sido premiada por la academia, casi era una de las favoritas por aquella película llamada La Esposa, y ahora vuelve a competir Glenn Close. ¿Es esta su última oportunidad? El caso de Glenn Close es simpático, porque ya casi que se convirtió como un chiste. Después, en efecto, ya hace dos años era la favorita para ganar por la esposa, y le ganó Olivia Colman por la película que se llama La Favorita. Y este año tenés a Glenn Close compitiendo de vuelta con Olivia Colman, que está nominada por El Padre. El problema de Glenn Close este año es que la película Hill, Billy, LG no es una película exitosa en lo que se propone, es un original de Netflix, que probablemente la gente en Nicaragua lo ha visto, pero ha sido muy criticada por su visión reaccionaria en la pobreza en Estados Unidos. Y la actuación de Close es el tipo de mala actuación que solo una buena actriz te puede dar. Es muy caricaturesca. Ella interpreta a la abuela del protagonista, que es una mujer fuerte, que dice vulgaridades cuando habla, y cría al niño porque la mamá tiene un problema de adicción. Yo creo que no es su mejor cara, digamos, pero sí es una actuación vistosa. ¿Qué pasó con el cine latinoamericano en esta competencia? No hay ninguna película nominada para la mejor película extranjera, después de que en años anteriores no solamente ha estado en esa competencia, sino en la de la mejor película. Y también Latinoamérica ha tenido una buena racha, gracias a los directores mexicanos que se han llevado las estatuillas de mejor dirección y de mejor película, como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu. Este año fue un año raro, pues, porque los latinos teníamos buenas candidatas. México había sometido a consideración de la academia Ya no estoy aquí, que está disponible en Netflix, por cierto, y que es una excelente película. Y también Guatemala tenía una buena candidata con La Llorona, pero al final no lograron quedar entre las últimas cinco nominadas. Sin embargo, sí tenemos un representante más que digno con el documental El Agente de Topo, que es una película de origen chileno y que, por cierto, también está disponible en Netflix. La pueden ver en Nicaragua. Bueno, El Agente de Topo, ¿qué competitividad tiene frente a otros grandes documentales que están en esa categoría? Mira, esta es una de las pocas categorías en que ya tuve chance de ver todas las películas y te digo, es probablemente una de las categorías más fuertes de la noche. Yo me temo que la que se va a llevar al premio es la película más floja, que probablemente es también la más popular, que es un documental que se llama My Octopus Teacher, que está disponible en Netflix también, que es una película sobre un cineasta sudafricano que tiene una crisis de mediana edad y digamos que recupera el apego, la alegría de vivir al conocer a fondo a un pulpo. Suena un poco ridículo cuando lo digo, también un poquito cuando ves la película. La película tiene a su favor que las imágenes submarinas son lindas, pues son extraordinarias, pero se queda muy corta en comparación a lo que hacen sus compañeras de Eterna en términos conceptuales y en términos narrativos. El Agente Topo, por ejemplo, es una película que comienza con una premisa que parece como de serie policíaca y vos crees que vas a ver algo muy artificioso, pero al final se convierte, a medio camino se termina transformando en un retrato muy sensible de la vida en los últimos años, después de la vida de un grupo de jubilados que está en una casa de retiro en Chile. Entonces es una película que a medio camino te cambia un poco el registro y te termina sorprendiendo con lo que está haciendo y es una buena compañera con el padre, digamos, con la otra película. Pero ¿cuál es tu favorita como mejor documental? Decir que las has visto todas. Mira, mi favorita no la nominaron, que se llama The Johnson is Dead, que también es un original de Netflix, pero entre las que están nominadas yo creo que la mejor es una película rumana que se llama Colectivo, que trata sobre los acontecimientos alrededor de un trágico incendio en una discoteca y cómo la respuesta del Estado a este accidente termina agravando los efectos de esa situación para las víctimas, pero la película es como una pieza de periodismo investigativo que también a medio camino cambia frente a tus propios ojos y se lanza al punto de vista de los burócratas, en particular de un burócrata que genuinamente está tratando de darle una respuesta a la víctima y que termina dándose de cabeza contra un aparato estatal que realmente está construido solo para perpetuarse en el poder y no para responder a los intereses de los ciudadanos. Y en ese sentido, una película que yo creo que tiene mucha resonancia también para los nicaragüenses, si bien es una situación radicalmente diferente a la que nosotros enfrentamos. Además de Dick Johnson is Dead, que decís que no fue nominada y es un extraordinario documental, ¿hay alguna omisión que te ha llamado la atención en la selección de la academia? ¿Tenés recomendaciones para la audiencia, los cinéfilos nicaragüenses de qué ver, dónde ver grandes películas que no están en competencia este domingo? Siempre hay cosas que se quedan fuera. Una de las grandes omisiones de este año fue la falta de denominaciones para Las Cinco Sangres, que es una película de Spike Lee que está disponible en Nicaragua a través de Netflix. Tiene una actuación tremenda de un actor que se llama Delroy Lindo y todo el mundo decía que este era su año, pues que ya con esa actuación iban a reconocerlo en la academia, pero no fue ese el caso. También me sorprendió mucho la falta de denominaciones absolutas para una película independiente que se llama First Cow de la directora Kelly Reinhardt, que es una película sobre la inusual amistad entre un cocinero y un migrante chino en los Estados Unidos coloniales. y ellos terminan conectados porque el cocinero empieza a robarse la leche de la primera vaca en las colonias, que es propiedad de la autoridad británica, pues del lugar. Es una película muy, muy, muy linda, muy particular. No tengo muy claro dónde la pueden ver en Nicaragua, pero estén atentos y nomás tengan chance de verla, véanla. Y también hizo falta una nominación para, se me fue el nombre de la actriz, pero ella aparece en la serie Ozark y es la protagonista de una película independiente que se llama La Asistente. Ella interpreta a una secretaria, a una asistente de oficina en una oficina de producción de cine que pareciera que es Harvey Weinstein, el ejecutivo de Miramax, que cayó en desgracia después de innumerables demandas por acoso sexual y abuso y violación. Pues bien, imagínate la historia de Harvey Weinstein contada desde el punto de vista de su secretaria y durante el lapso de un día. Es una película extraordinaria, pues, pero es un poco difícil de ver. Gracias, Juan Carlos. Te escucho en la academia tus peticiones. Eso es poco probable, pero bueno, con que vean buenas películas yo me conformo. Y si ustedes quieren conocer más de los pronósticos de Juan Carlos Ampiel, los invito a leer su columna en pantalla mañana jueves en la revista New de Confidencial.com.ni. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. Estamos en abril, mes en que más que recordar lo que ha pasado, debemos tomar conciencia de que todo eso sigue pasando. La impunidad sigue reinando. Los asesinos de Alvarito, de Orlando, de Jason, de Carlos Alejandro, de Moroni, de Leiting y de tantos otros siguen libres, circulando impunemente entre nosotros. Los presos y escarcelados políticos siguen bajo la bota de la dictadura y más de 100.000 nicaragüenses siguen en el exilio. Hace un par de días hizo mucha bulla una entrevista del exmagistrado del Poder Judicial y uno de los asesores más cercanos del dictador, Payo Solís. Habló de todo, pero lo que me pareció más relevante no fueron sus opiniones políticas, sino su testimonio sobre el modus operandi de las ejecuciones de ciudadanos con armas vinculadas al ejército. Dijo haber visto todos los dictámenes de medicina legal donde quedaba claro la orden precisa dada a los francotiradores de Ortega y Murillo de asesinar a los manifestantes, no de persuadirlos, ni de asustarlos, ni de herirlos, sino de ejecutarlos. Crímenes que no han quedado en el pasado porque no han sido ni resueltos ni castigados los culpables ni siquiera han dejado de ocurrir como lo prueban los asesinatos recientes de campesinos. Y hablando de esto, Confidencial también sacó en estas fechas un e-book sobre los crímenes de la humanidad de Ortega y Murillo. Suficientes pruebas, pues, para entender que es inconcebible seguir permitiendo que semejantes criminales sigan marcando el paso de la nación hacia más fraudes y desgracias. Debemos parar a los asesinos por justicia para los caídos y seguridad de quienes aún existimos. De lo contrario, los asesinatos, las torturas, la cárcel, el exilio, la pobreza y la desesperanza no harán sino multiplicarse. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación en Confidencial Radio a las 11 de la mañana en una edición especial. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!